Hola amigos, ¿qué tal están? Saludos y gracias por vuestra compañía. En el vídeo de hoy vamos a ver un tema, creo que muy interesante, como es la designación de los cables. Los cables tienen una serie de números y letras que definen las características del cable, las características del material interior de la sección, del material exterior y algunos datos más. Además, vemos cómo se realiza a través de unas columnas y cada columna nos da un dato del cable. A continuación veremos lo que son todos los datos a los cuales se refiere cada una de estas columnas y para poder aplicarlos a lo que es la lectura del cable. De forma que así podemos conocer qué material es con el que estamos trabajando o cuál es el material adecuado que debemos de utilizar para una instalación en concreto. Vamos a ver lo que son los datos y posteriormente vamos a ver los cables que vemos aquí, las características de cada uno. y al final veremos una tabla donde vienen las instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico de baja tensión, donde vienen cada una de las zonas, diríamos, donde utilizar las zonas de una instalación, bien de un edificio o de cualquier otro tipo de instalación, y nos indica cuál es el material, cuál es el cable adecuado que debemos utilizar. Lógicamente, este o esta designación se está haciendo según la reglamentación española y también la reglamentación de la Comunidad Europea. Pero creo que es bastante importante que lo veáis amigos, compañeros de otros países, puesto que la designación de cables debe ser muy parecida, aunque lógicamente habrá algún cambio de letras, pero la fórmula debe ser muy parecida, tanto en la norma AWG, como en la de los demás países que no utilizan el calibre de cable americano. Espero que este vídeo os sea de bastante utilidad. También quiero decir que mi intención era realizar la designación de los cables en un solo vídeo, pero dado la longitud que podía tener el vídeo, debido a la gran cantidad de cables que hay, he decidido hacerlo en dos vídeos. El primero será cables de aislamiento de 450 a 750 voltios, aunque también entran tensiones inferiores, y el segundo vídeo lo haré referente a lo que son los cables de 0.6 1 kilovolte. Aquí vemos cuáles son los componentes de un cable eléctrico. Un cable eléctrico está compuesto por conductor eléctrico que canaliza el flujo eléctrico, aislamiento que recubre y contiene el flujo eléctrico en el conductor, elementos auxiliares que protegen al cable y garantizan su longevidad, y la cubierta que cubre a todos los materiales mencionados, protegiéndolos del exterior. Aquí tenemos un conductor, o sea, los conductores, el aislamiento de cada conductor, también llamados cables individualmente, otro aislamiento, armadura y la cubierta o aislamiento exterior. Y vamos a ver a continuación la designación de cables de 450 a 750 voltios de aislamiento. aquí vemos unas columnas que son los datos con los que podemos designar el cable. Son 10 columnas, aunque también podemos ver otro documento donde veamos nueve columnas. Tenemos nueve columnas, pero este lo he tomado como muestra del fabricante Top Cable, que es un fabricante de prestigio y que fabrica buen material. Aquí tenemos Top Cable X-Extreme es un tipo de cable y vemos los datos por orden. Son 10 columnas con las cuales podemos definir el tipo de cable. Columna A, nombre del fabricante y marca comercial, en este caso Top Cable X-Extreme, B, símbolo de normalización, H, C, tensión asignada, 07, D, aislamiento, R, E, revestimientos metálicos, que en este caso este cable no lo lleva, F, la cubierta exterior, que es N, aquí el aislamiento era R, G, elementos constitutivos y construcciones especiales, que no lleva, H, conductor, letra F, y número de conductores, símbolo y sección, 4 por 50 milímetros cuadrados, en este caso, y certificación AENOR R. Hemos visto que la columna A lleva el nombre del fabricante y la marca comercial y tras el nombre del fabricante, en este caso Top Cable y la marca comercial Xtreme, las letras y números hacen referencia a su normalización, la tensión nominal, los recubrimientos del cable, los revestimientos metálicos, la clase de conductores y la composición final del cable. y a continuación vemos el distinto significado de cada columna. Vemos en la columna B símbolo de normalización y aquí tenemos la H que significa que el cable está diseñado y construido según normas armonizadas. En la columna C tensión asignada tenemos 0,1, 100, 100 voltios, 0,3, 300, 300, 300, 0,5, 300, 500 y 0,7, 450, 750 voltios. La columna C es el aislamiento. El aislamiento del cable o del conductor que en este caso tenemos la B goma de etileno propileno, la G copolimero etileno acetato de vinilo, N2 mezcla especial de policloropreno, la R goma natural o goma de estireno butadieno, la S goma de silicona, la V policloruro de vinilo, PVC, V2 mezcla de PVC servicio de 90 grados, V3 mezcla de PVC servicio de baja temperatura, V4 policloruro de vinilo reticulado, la Z mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos y Z1 mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos estos son los cables que llamamos libres de halógenos que son los elementos de la tabla periódica los componentes que emiten gases corrosivos a continuación vemos la columna E revestimientos metálicos C4 pantalla de cobre en forma de trenza sobre conductores aislados reunidos la columna F que es la cubierta exterior del cable la B goma de etileno propileno la G copolimero etileno acetato de vinilo la J30 de fibra de vidrio N policloropreno o producto equivalente N4 polietileno clorosulfonado N8 policloropreno especial resistente al agua Q poliuretano TPU R goma natural o goma estileno butadieno S goma de silicona T trenza de estil impregnada o no sobre conductores aislados V policloruro de vinilo PVC V2 mezcla servicio de 90 grados mezcla de PVC V3 mezcla de PVC servicio de baja temperatura V4 policloruro de vinilo reticulado V5 mezcla de PVC resistente al aire Z mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos y Z1 mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos en este caso las letras son iguales la mayoría en la mayoría de los casos las letras son iguales que las de la cubierta interior vemos la cubierta exterior G otro dato que es cable cilíndrico elemento la D3 elemento portador constituido por varios componentes metálicos o textiles situados en el centro de un cable redondo o repartidos en el interior de un cable plano H cables planos con o sin cubierta cuyos conductores aislados pueden separarse H2 cables planos cuyos conductores aislados no pueden separarse H6 cables planos comprendiendo tres conductores aislados o más H7 doble capa de aislamiento destruida y H oso cable extensible H columna H el tipo de conductor letra D flexible para cables de máquinas de soldar letra E muy flexible para uso en máquinas de soldar letra F flexible de cobre para servicios móviles H extra flexible K flexible de cobre para instalaciones fijas R rígido de sección circular de varios alambres cableados U rígido de sección circular de un solo alambre Y formadas por cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil Oropel el número de conductores símbolo y sección es la columna Y número de sección de los conductores con conductor de tierra número de cables conductor de tierra y sección de los conductores o también puede ser número de conductores por la sección y la certificación J la última columna AENOR AR se utiliza o sea que significa que el producto está sujeto a control regular de su fabricación por parte de un organismo externo en este caso AENOR la norma española disponiéndose del certificado correspondiente y se trata de un producto certificado AR que es otro tipo de certificación y por último podemos ver otros datos adicionales como CE marcado de la comunidad europea y también la fecha de fabricación según los datos que hemos visto este tipo de cable el nombre de fabricante es Top Cable marca comercial Xtreme tiene la H símbolo de normalización la tensión asignada es 0,7 de 450 a 750 voltios el aislamiento es aislamiento R goma natural NR o goma estireno butadieno S BR aquí está revestimientos metálicos nos lleva la cubierta exterior es N ploricloropreno o producto equivalente aquí vemos la cubierta exterior N policloropreno o producto equivalente elementos constitutivos y construcciones especiales nos lleva es un conductor tipo F aquí vemos conductor tipo F que es flexible de cobre para servicios móviles clase 5 de una norma la norma 21 022 y la sección la vemos aquí es 4 por 50 milímetros cuadrados y la certificación AENOR AR a continuación vamos a ver la designación de los cables que vimos en la presentación del vídeo y lo vamos a ver por grupos tenemos un grupo de 6 cables que llevan la H que significa que el cable está diseñado y construido según normas armonizadas lleva 07 aislamiento 450 750 voltios el aislante es Z1 mezcla termoplástica de poliofelina con baja emisión de gases corrosivos y humos y el uso del cable es la letra K que es flexible de cobre para instalaciones fijas esos 6 cables son exactamente H 07 Z1 K aquí vemos el número 1 AENOR Migueles AENOR AR perdón las normas que van delante en vez de ir detrás Afirenas Migueles Afirenas que es la marca comercial H 07 Z1 K AS que significa alta seguridad 1.5 milímetros cuadrados 0.45 0.75 kilovoltios vemos el número 2 que es de IBER cable igualmente H 07 Z1 K AS alta seguridad AENOR AR que es la normalización número 3 está aquí el número 3 IBER cable H 07 Z1 K AENOR AR número 4 igualmente otro fabricante top cable top free 2H y los datos importantes igualmente H 07 Z1 K alta seguridad y las normas AENOR AR estos son los cables que cada vez se van instalando más libres de de halógenos y baja emisión de gases corrosivos y humos aquí tenemos el cable número 5 igualmente cable top free 2H H 07 Z1 K alta seguridad AENOR AR que son las normas y por último aquí el cable número 6 que tiene aquí los datos aunque hay veces que es difícil de verlo Miguel es Afire NAS H 07 Z1 K igualmente 1 por 16 milímetros cuadrados a continuación vemos un grupo de dos cables que igualmente lleva la letra K flexible de cobre para instalaciones fijas lleva la H norma armonizada lleva 07 450 750 voltios pero a diferencia de los anteriores lleva la V la V significa que la cubierta exterior o sea el aislamiento es de policloruro de vinilo PVC aquí tenemos el cable número 7 aquí están los datos draca DCI H 07 V ahora no es H 07 Z1 como anteriormente sino H 07 V K o sea norma armonizada la H 07 450 750 voltios policloruro de vinilo la V y K servicio para o sea cable flexible para instalaciones fijas y AENOR AR las normas habituales que estamos viendo y aquí tenemos el número 8 que es igual el fabricante es IBER cable H 07 V K AENOR AR A diferencia de los anteriores este es de o sea estos cables son de policloruro de vinilo y los anteriores de poliorefina con baja emisión de gases corrosivos y humos a continuación vemos otro grupo de cables que son de policloruro de vinilo también con la normalización o sea llevan normalización H tensión de aislamiento 07 también policloruro de vinilo también pero en vez de llevar la letra K llevan la letra U que es cable rígido de sección circular de un solo alambre que son los dos que vamos a ver al principio y un tercero que lleva la letra R que significa rígido de sección circular de varios alambres cableados o sea la letra U y la letra R vemos cable número número 10 perdón cable número 9 BIL general cable H 07 V y aquí lleva la letra U rígido de sección circular de un solo alambre cable cable número 10 igualmente BIL general cable H 07 V U cable rígido de un solo alambre y el cable número 11 que es AENOR AR MIGUELES BARRI 07 VR que la R significa que es un cable rígido de sección circular de varios alambres cableados aquí veis que es un cable rígido pero de varios alambres aquí tenemos otro grupo de cables en concreto son mangueras que el conductor es de tipo F flexible de cobre para servicios móviles además yeman la cubierta exterior de policloruro de vinilo el aislamiento del conductor policloruro de vinilo la tensión asignada es distinta en algunas de las mangueras y lleva la H de normalización vemos la manguera número 12 las he numerado porque hay veces que es difícil ver bien los datos y los tengo aquí anotados es número 12 quema que un H normalización aquí está perdón H normalización 03 300 voltios de aislamiento VV policloruro de vinilo el aislamiento del conductor y policloruro de vinilo la cubierta exterior y la F que dijimos anteriormente que es cable para uso móvil manguera 13 igualmente está aquí H 05 V 300 500 voltios 3 G 1 3 cables de 1 milímetro G significa tierra número 14 igualmente aquí vemos los datos hipercable H 05 V V F igualmente número 15 está aquí el número 15 perdón aquí están los datos ediles a H 05 500 voltios de aislamiento VVF también policloruro de vinilo y servicio para usos móviles y manguera número 16 igualmente también a ver si la podemos ver aquí y si no pues la vemos aquí en la lista hipercable 3G2 2.5 H 05 V V F o sea todo este grupo de mangueras aquí está perdón hipercable muy pocos datos hipercable 3G 2.5 o sea 3 cables G quiere decir que lleva un cable de tierra H norma armonizada 05 500 voltios de aislamiento VV policloruro de vinilo de aislamiento y V policloruro de vinilo también de aislamiento exterior o de cubierta exterior y la F cable de cobre para servicios móviles y para terminar viendo la designación de cables vamos a ver esta manguera que es una manguera de general cable 4 excelente móvil H7 ZZF o sea es F también para servicios móviles de cobre de alta seguridad 3 G de 2.5 milímetros cuadrados y explicamos por qué 07 ZZ Z es el aislamiento que está aquí mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos corrosivos y humos aquí está la Z como aislamiento y aquí está la Z como cubierta exterior igualmente mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos o sea tenemos una manguera H07 ZZ F aquí vemos a continuación unas tablas donde vemos la relación de cables por cada instrucción técnica complementaria del reglamento electrotécnico de baja tensión vemos los tipos de instalación y el cable habitual en distribución en enlace en alumbrado exterior e instalaciones interiores o receptoras interiores en viviendas locales de pública concurrencia locales con riesgo de incendio o explosión locales especiales piscinas y fuentes máquinas y elevación aquí tenemos las instalaciones y más específicamente los tipos de las instalaciones y aquí en la columna derecha el tipo de cable o los tipos de cable que se suelen utilizar para realizar las instalaciones cables estas tablas se adjuntarán en la descripción del vídeo igual que las columnas y los datos para la designación de los cables gracias por vuestra atención